Las personas que sonríen y persiguen un sueño, mueven el mundo. Si tú eres una de ellas, estoy contigo. Habrá que ver si tu sonrisa es genuina y si tu sueño es compatible con mis ideales, claro está. Pero supongamos que ambos lo son. Si yo voy por la calle, tengo un mal día, me han desahuciado o qué sé yo, estoy triste por cualquier razón y compartes conmigo una sonrisa al cruzarte conmigo, ya me has ganado. Aunque no me conozcas de nada, tu gesto de generosidad para conmigo, al haber elegido regalarme una sonrisa, ya me hace feliz. Lo mismo ocurre con aquellos que comparten sus sueños conmigo. Y aquí hay que diferenciar, pues podemos confundirnos, entre tener solo ambición y objetivos con tener sueños. Parecen lo mismo, pero no lo son. Y es verdad que los sueños, los verdaderos sueños o ideales, también requieren de ambición y de una consecución de objetivos para lograrlos. O al menos rozarlos con la punta de los dedos. Pero si en tu mensaje no resuena un sueño, si en tu sonrisa no veo un ideal mayor, yo me aparto y te dejo ir, no me interesas. ¿Y por qué te has vuelto esta chapa? Bien preguntado. Lo menciono porque aquí en YouTube vemos a gente con pocas sonrisas. Yo, fijaos, viene la comunicación no verbal de aquellos creadores de contenido que hablan del Barça. ¿Cuántos de ellos esbozan sonrisas genuinas? Te contagian su risa, su risa, porque los hay que sí, te pueden hacer reír. Aunque hable mierda del equipo, pero no es lo mismo. Cuando yo veo a un tío, con cara de vinagre, que parece enfadado por razones que ni comprendo ni comparte conmigo, portando siempre rostros de pocos amigos, compartiendo quejas sobre que esto y lo otro. Ay, es que estoy cabreado últimamente con YouTube, me voy de Twitch, me voy a Twitch, donde pagan mejor. Esto lo digo yo. Ay, es que los seguidores me dicen que no sé qué, que me dicen no sé cuánto. Ay, que aquel se mete conmigo. Ay, que el Barça es una mierda. Ay, que Xavi out. Ay, es que... Fuera. Fuera. Se nota a leguas que te ha mordido un zombie y te quiero lejos. Te quiero lejos. Pero volviendo al tema de la ambición y los sueños. Como barcelonista, ¿cuál es tu sueño? Ganar el sextete, imagino. Volver a ser un referente del fútbol mundial. Volver a ver un buen juego, ganar dinero, fichar a los mejores. ¿Tú crees que si ese fuese el sueño de aquellos que echan pestes sobre el Barça, estarían todo el día poniendo zancadillas para minar la moral del seguidor? ¿De por sí ya, dadas las circunstancias actuales, siempre por los suelos? Pues claro que no. Cuando estos tipos abrieron sus canales de YouTube, invirtieron, como estoy haciendo yo, su tiempo, su energía. Pusieron ilusión, se automotivaron cada día para subir al menos un vídeo diario. Invirtieron en ordenadores más potentes, en micrófonos, en cámaras, como yo, en disfraces, hostia. En camisetas para el seta, para esto, para lo otro. Le pusieron cariño al proyecto, a sus proyectos, porque tenían la ambición y querían lograr sus objetivos. Algunos te dirán que era su sueño, pero no lo es. Son objetivos que tienen muy poco que ver con los sueños. Más suscriptores, ser más grandes, conseguir monetizar para dedicarse profesionalmente a esto sin tener que trabajar en nada. Sacrificaron y sacrifican su vida privada, porque para hacer esto requieres de mucho sacrificio en tu vida privada para dejar de socializar y vestirte de lo que sea. O de simplemente salir delante de la cámara para hablar de lo que te dé la gana, en este caso del Barça. Y de mucha soledad y de mucho trabajo duro. Pero el producto que empezaron a ofrecer era, curiosamente, negativo. El producto que ofreces, después de todo el cariño que tú estás poniéndole a tu proyecto, resulta que es negativo para minar la moral de los demás, para atraer negatividad. Para atraer, qué malo esto, qué malo esto, qué malo esto, qué malo esto, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Claro, si tú inicias un proyecto personal en el que estás constantemente diciéndote en tu cabeza, repitiéndote como una taladradora, que soy muy malo, que soy muy malo, que soy muy malo, ese sueño no lo vas a alcanzar, ni los sueños, ni los objetivos, ni las ambiciones. Tú puedes tener la ambición, pero si no tienes la motivación, si no eres un tipo que se motiva a sí mismo y que dices, hostia, pues mira, parezco gilipollas vestidos de Batman, pero oye, hay gente a la que le gusta. Mira, pues, millón de gracias de nuevo, a mí me gusta lo que hago, a mí me siento cómodo con lo que hago, si no, no lo haría, os lo puedo garantizar, tengo un sentido de la autocrítica muy grande, muchísimo más grande de lo que os imagináis, pero dije, hostia, pues no me parece mala idea. Entonces, con todo esto, quiero decir que los que están monetizando a través de minar la moral de los aficionados, o de los que dicen ser aficionados, porque la mayoría de ellos pintan muy blanquitos, pues no me parece correcto, porque si tú eres automotivador, si tú le das cariño al proyecto, o sea, a tu proyecto, si tú eres capaz de transmitirte a ti mismo que eres capaz de hacer esto, que puedes conseguir no sé cuántos mil suscriptores, que puede ser la bomba, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál es vuestro sueño? Sencillo, ¿cuál es tu sueño? Mírame a los ojos y dímelo. Porque el sueño, el sueño de volver a ser un buen equipo, requiere de la colaboración de todos, requiere que todos, en la medida de lo posible, seamos capaces de educarnos, de autoeducarnos, como comunidad, como seguidores, como fans, como socios, ¿vale? El tejido del Barça es enorme, tiene un tejido brutal, de seguidores, de simpatizantes, que no llega a seguidores, podríamos hacer una tabla aquí de lo que es cada cual, y del escalón que ocupa en la tabla. Pues mira, tendríamos, por ejemplo, los socios, que no, por ser socios y por pagar, son más que nadie, pero son un importante factor a tener en cuenta dentro de lo que es el tejido que conforma la masa social del FC Barcelona. Estarían los socios en el punto número uno, porque son los que pagan y los que, de alguna forma, son dueños del club, porque son los que votan y son los que traen a entrenadores, sacan a entrenadores, ponen a presidentes y los sacan. En el punto número dos, vendrían a ser los aficionados, y por aficionados, aunque todos podamos ser aficionados, vamos a referirnos concretamente a los que van al campo, a los que pagan 90, 120, 200 euros, por ver un partido en el que el Barça acaba empatando o acaba perdiendo. Para hacer esto, para sacarte de tu bolsillo 90, 120 o 200 euros, para ir al campo, a apoyar al equipo en las circunstancias en las que estamos ahora, mientras otro tipo gana 90, 120 o 200 euros monetizando un vídeo hablando mierda del Barça, a esto nos llamaremos aficionados de verdad, los que llenan el campo, los que le dan liquidez al FC Barcelona para que pueda acometer proyectos de futuro, o de pago de sueldos, o de lo que cojones hagan con el dinero que recaudan en las taquillas. En el punto número tres, seguidores, correcto, a los seguidores. Los seguidores ya formamos, yo no soy ni socio, ni soy aficionado, bueno, sí que lo soy, ¿vale? Pero, a ver, soy aficionado pero no voy al campo, y como hemos dicho, los aficionados en este caso, por lo menos en el ejemplo este que os estoy poniendo, en la tabla de importancia, serían los aficionados que van al campo, yo no voy al campo porque vivo en el quinto coño. Pero los seguidores seríamos más los que estamos ahí todo el día pendientes, los que miramos vídeos de YouTube, los que nos informamos sobre la actualidad del Barça, los que queremos saber, los que queremos que vaya bien todo para que podamos volver otra vez a sacar pecho y tal. Ok, en el punto número cuatro, ¿vale? Esto serían redes sociales, en los seguidores pues serían redes sociales, gente que va por la calle, la gente del bar, toda la gente, seguidores, seguidores. En el punto número cuatro tendríamos a los fanboys, o como los podríamos llamar, a los simpatizantes. El simpatizante es alguien que sigue a otro equipo, pero que tiene por ahí al Barça como, hostia, como un referente del fútbol, le mola la actualidad. Claro, soy del Alcorcón, pero, hostia, el Alcorcón, con todos los respetos, no me acaba de dar la virilla que me da, por ejemplo, el Barça. Los tiempos en los que estamos, bueno. Pero, oye, ves la camiseta, ves los colores y sientes algo, ¿no? No, no lo sé, bueno, sí, sí que lo sé, porque siento lo mismo por el Manchester City y por el Bayern de Munich. Entonces, los supporters, ¿no? Supporters, no, los supporters serían los seguidores y los, ¿cómo hemos dicho que esta gente era? Ah, los simpatizantes, que no entiendo ni mi letra. Simpatizante, el simpatizante es el que está ahí entre medias, ¿no? Y, con esto, la masa social del Barça tiene que tirar, pues, para seguir, digamos, existiendo como club, para seguir, digamos, avanzando en la creación de marca, en la creación de marca, en la, digamos, ayudando a que el tejido social sea mucho más fuerte. Claro, si no acompañan los éxitos, si no acompañan los títulos, todo esto se ve debilitado, porque los socios se mosquean, bueno, en este caso ya iría al revés, porque el simpatizante deja de simpatizar con el Barça, porque ya dice, hostia, ¿qué sentido tiene si se ha ido Messi? Como son gente, son fanboys, o sea, son fanboys de determinados jugadores, cuando se te van los grandes jugadores ya dejan de ser simpatizantes. ¿Qué pasa con los seguidores? Los seguidores tienen, como decía, la necesidad de saber del Barça, de que el Barça gane para estar contentos, forman una gran masa social, porque somos los que estamos aquí, yo haciendo vídeos, aquel haciendo vídeos, tú viéndolos, tú comentando, ¿vale? Yendo a las diferentes plataformas y a las diferentes webs para informarte sobre el Barça, hablando en Twitter, esos son los seguidores, y claro, cuando a estos les bajan la moral, ¿qué pasa? Que muchos de ellos dejan de ser seguidores, pierden seguidores, es como cuando tú te conviertes, de repente dices que si Laporta va a la izquierda, va a la izquierda, y si yo voy a la derecha, voy a la derecha, y al día siguiente Laporta es un cabrón. Pues, ¿qué hago? Te dejo de seguir, tío, hasta luego. ¿Qué pasa cuando tú me caes simpático porque no he soportado el tomeo, me dices qué tal, y te sigo, y de pronto te viene Laporta, intenta hacer todo bien, reduce la masa Sarayal, hace esto, hace lo otro, y estás todo el día ahí dando por saco con el tema Laporta, con el caquiñe, con el jugador, y que no sé qué, y metiendo mucha caña a Xavi, pues que te dejo de seguir también. Entonces, ¿qué pasa? Que los seguidores se van mermando también, van cada vez cayendo, y cayendo, y cayendo, el chiringuito, que si quiere ser feliz, hazte del Madrid, que si hay que ver lo que tiene que aguantar el culé, que si Xavi se queja, porque se queja, si no se queja del Césped, porque no se queja del Césped, y porque es mal entrenador. Bueno, venga, venga. Entonces, claro, eso está hecho para que los seguidores cada vez vayan cayendo, vayan cayendo, porque ya entendemos a las marcas como un perfil, o sea, una marca en general, sería como un gran perfil, ¿vale?, con el tic, que lo son, con el tic en todas las redes sociales de verificación, en los que socialmente, tanto en la vida social real, como en la vida social de Internet, pues ganan y pierden seguidores a medida que las noticias se van sucediendo positiva y negativamente a la vez. Estos seguidores, muchos de ellos, como hemos visto y tenemos ejemplos por doquier, pueden de pronto hoy ser del Barça y mañana ser de otro equipo, o ser del Barça de una forma positiva, creativa, o ser de una forma, pues, tóxica y negativa, lo cual afecta también a la reacción de los aficionados dentro del terreno de juego. Cuando estos aficionados que han pagado 20, 120 y 200 euros para ir al campo, al verse acondicionados por el run-run que ya se van generando en las redes a través de los seguidores, porque son los que consumen, digamos, toda la basura que se vierte sobre el Barça, cuando el aficionado que está en el campo ya ve que se validan muchos de los conceptos negativos que se han ido hablando por ahí, pues empiezan a silbar en el campo, empieza a haber run-run, empiezan a haber pañoladas, empiezan a haber esto, empiezan a haber mociones de censura. Esto ya escala directamente al área de los socios y ahí es donde ya se genera la absoluta defragmentación del club cuando los socios mosqueados, porque el aficionado ha silbado, porque estos a su vez siguieron los consejos de los seguidores, de los youtubers, de los desgraciados que insultan al Barça, a la vez hemos perdido un montón de veces y la masa social del Barça se ve mermada hasta puntos que ni imaginas. ¿Que ni imaginas para convertirnos en qué? En otro alcorcón con todos los respetos. Y ese es el objetivo, que nos tengamos que convertir en sociedad anónima deportiva, que nos tengamos que, yo que sé, que largar de la competición, porque no nos dejan competir en igualdad de condiciones, con un arbitraje que ya habéis visto que era vergüenza, con un bar que da pena, con un presidente de la liga de... de como Estebas que se sube el sueldo para seguir avalando fichajes para el Real Madrid, mientras que a nosotros nos ponen zancarillas y nos impide fichar hasta a Gaby. Dios, o sea, blanco y en botella. Blanco y en botella. Y si no queréis ver esto, pues yo lo siento mucho, pero yo cierro el chiringuito, me quito la máscara, ¿vale? Y se acaba. Porque ya no... ya no hay más que decir. Quiero decir, si con estos argumentos no eres capaz de entender la importancia que tienes como seguidor, aunque estés en tu casa sentado, consumiendo noticias, pues vamos mal. Vamos mal, y el Barça lo sufrirá cada vez más. Porque es importante que todo esto funcione bien y que seamos lo suficientemente inteligentes y estemos lo suficientemente educados para combatir a los canallas. Porque siendo fuertes y teniendo la información, ¿vale? Esto se aplica también a la sociedad en general. Cuanto más ignorantes somos, menos herramientas tenemos para luchar contra el sistema, contra los políticos desfasados, contra... Tenemos que ser... La información es poder. Y cuando tú estás informado y estás alerta de qué es lo que... De qué picojea aquel, de qué picojea este, consumir las cosas con... Con pinzas, ¿sabes? Decir, hostia, mira, pues de aquí esto me lo quedo, vale, esto me ha molado, vale, siguiente. Esto... Venga, esto también me lo quedo. Esto fuera, fuera. Ni quiero verlo. Cuando somos capaces de hacer eso y tenemos el criterio y conseguimos criterio y conseguimos informarnos y no somos unos ignorantes, podemos ser mucho más útiles de cara a defender a nuestro club y de ayudarle desde nuestro sofá de casa a que nos volvamos a reconstruir y a volver a ser el club que fuimos años atrás. Después de todo esto, tengo que decir que estoy muy contento de que hayas llegado hasta aquí. Te tendría que invitar a cenar porque no veas los trastones que os pego a veces. Y nada, que me dejes un like si en realidad te ha gustado, que te suscribas al canal si realmente no lo has hecho todavía y que me dejes un mensajito ahí de apoyo o de lo que quieras. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.